¡Vamos! El sol radiante que nos hace sonreír El río mago pasa cantándose de alegría Toma la tierra que nuestra vida se santa Que la van a ser nos canta su esplendor ¿Y cómo dice? Que primavera soñando esta alegría ¡Qué maravilla! ¡Eso! ¿Cómo dice? ¿Quieres escuchar? Es el continente, corazón latente Que maldito fuente canta la emoción ¿Para lo que quiere? ¡Eso! ¡Un paraíso hermano! ¡Un brazo en mí que da su corazón! ¡Oh! ¿Quieres escuchar eso? ¡Vamos a mi travió fuerte! ¡Mi! ¡Vamos a mi travió fuerte! 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 Paraguay, para ti, esa canción, que diga Paraguay y dice, mi, Paraguay, como tú, como tú, que te dure, mi, Paraguay, para ti, esa canción, que te dure, mi, Paraguay, como tú, como tú, que te dure, mi, Paraguay, para ti, esa canción, que te dure, mi, Paraguay, como tú, 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 como